a hola muy buenas a todos aquí Diego de veras en un nuevo video hoy estoy aquí jugando a minecraft al fin un episodio voy a jugar con el vivo ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y me tiró a morir, porque tenía quemantes arriba entonces lo único que hice fue quemar y ni siquiera con fin, porque no tenía eso tenía como un circuito de lagas entonces estoy corriendo a buscarme lagas, me tiraron en la cosita, y se empezó a quemar y se quemó terrible rápido, no sé cómo fue, era rápido loco me llené mi inventario me le cae más cosas loco, me cae sin inventario aquí está el buen ejemplo loco si es que me voy a poner un ender chest, aunque no me lo pueda llevar loco loco esto 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 como se hacía la... la mesa en la tele me quemó loco no 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 No, 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 ahí está, uff, estoy en peligro. Ah, necesito obsidian también. Yo tengo la obsidian la justa, pero no tengo el peligro. No, no, la voy a sacar el hierro, pero eso sí, cuando me dijiste que me voy a pasar el hierro, ya estaría un punto de hierro. Se va a dar el hierro nuevo. No, 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 no. A ver, tengo, mira, habla tu de la verdad, mira la vida que me guía. ¿Por qué tienen estas cositas de Pilar? Concha tu madre, no, no. Debe estandarte eso. Ahí te voy a sacar otros tres de hierro que me da. Bueno. Loco, mira la vida que me queda. Loco, mira la vida que me queda. A ver. Nada, te queda Caleta. Me quedan tres corazones en el medio. ¿Qué? Caleta. Ahí cerraba un corazones. Hay un Wither esqueletón ahí. Lo maté un flechazo, la raja. Y no me dio, bueno. No me llegó la vida. Me estoy jugando. ¿Cómo voy a llegar a casita desde acá, bueno? A ver. Yo creo... Que es hora de parar. De grabar. Debo... 58.000 de grabar. Te jodiendo. Aaaaah. Así que voy a dejar de grabar. A ver. En el próximo... Si. 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 Sin ningún motivo. O sea. ¿Cuál era el objetivo de este video? Si. Grabar. Consigui una cabeza. Consigui una cabeza de Wither esqueletón, loco. ¿Y conseguiste alguna? Si. No, 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 chupo. Vamos a dejar el episodio hasta acá. Espero les haya gustado. Estoy haciendo un buen like por ti. No se lo agradecen mucho. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego, amigos. Adiós. Chao. 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 Chao.